hola qué tal aquí pelancaro para nuestro canal de boyicao está en playstation 4 pro con el juego cyberpunk 2077 y el gameplay número 9 que en el anterior me equivoqué dije que era el 7 y era el 8 este es el 9 estamos en la misión del golpe habíamos anulado al runner este al al nerd runner este y teníamos que ir ahora a la habitación del del hijo del emperador como se llamaba ve al ático de yori yori nobu venga vamos allá teníamos que coger un chip que supuestamente está en la habitación bueno supuestamente no que está en la habitación ya anteriormente hicimos también una misión para saber que estaba ahí el chip ya juan ojo qué silencio tan incómodo qué les cuento un chiste ahora en serio cámara y les va cuál es el colmo de un ciberloquero que le dejen la cara hecha un cromo no entiendo yo el chiste no llego yo a entender ese chiste pero bueno venga ya estamos en la habitación de este mira aquí está la la iguana que tuvimos al principio la pistola a ver la pistola desnota este que había que descargarla o qué he perdido la señal de yori nobu supongo que está en una zona sin cobertura lo recupero en nada vosotros a lo vuestro yori nobu nos ha dejado un regalo de despedida no es mucho pero tendrá que bastar o sea me cogí un traje guapo creo yo o sea me cogí un traje guapo creo yo el interruptor está aquí venga listo me va listo mira está lloviendo tío la primera vez que veo llover creo un segundo tenemos compañía en el aire no sé quién es pero esto es un hervidero todo el personal está de acá para allá esto no me gusta cuánto falta a ti mierda yori nobu va hacia el ático ya la chingada ábrela ya casi está hecho cojonudo a ver déjame ver reliquio intacto integridad del biochip al cien por cien yo creo que sí bien vámonos joder demasiado tarde yori nobu va a entrar a escondeos donde en la columna grande es en serio no 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 resuelve el problema a ti sé que aún tenemos un puto problema déjame un sec vale no 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 tampoco tía no ¡El emperador! ¡Calla! ¡No creo que esto esté insonorizado! ¡Shh! ¡Vamos! 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 ¡Shh! ¡Adaparte! ¡Arrasaca! ¡Arasaca! ¡No es el bolso de Montychro! ¡Es mi bebé! ¡Vamos! ¿Puedes recuperar algo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por poco! ¡Pues sí! Podría habernos descubierto ¡No fue así! ¡Cállate! ¡Qué pinche increíble! ¡Soborua, la Sáca! ¿Puedes pensar que no me pierden? ¡No me pierden! 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 ¡Juez de aquí! ¡No me pierden! ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que era el padre de una iglesia. ¡Suscríbete al canal! 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 TAP 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 TAP, TAP, TAP 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 Jode macho Manda huevazo sa acabó, estamos muertos Se escucha un poquito más flojo, ya es más agradable de escuchar, bicha. Quiero... quiero que clausures el hotel. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Puedo preguntar por qué? ¿Puedo preguntar por qué? Un código rojo iniciado. ¡Atención! Se ha iniciado un código rojo en el edificio con Pek y Plaza. Por favor, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el padre de Doku? ¿Doku? O sea, ahora no se ven los putos subtítulos. No sé qué está diciendo. ¿Quién es? ¿Puedo explicar? ¿Quién es lo que vino? ¿Qué chica de Doku? ¿Cuál es un trabajo? ¿Cuál es el descubrimiento? Por supuesto que dérume a protagonismo. ¡Araska en nuestroителя a ser el av sandingado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ahora sí vamos a quitar los subtítulos. La ventana es por aquí. Os la abro. Deberíais ver una escalera. ¿Escalera? ¡Oh, joder! ¡No, no, no, no! ¡Ahora no! ¡Me han brillado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué poca madre! ¡Perdimos a ti! ¡Joder! La puta primera división. ¿Contento, Jackie? Ahí está la escalera. Buenas, Jackie. No veas para abajo. ¡Sí! ¡Está muy pinche alto! ¡Madres! ¿Son de trauma? ¡Si vienen por seguro, llegan un poco tarde! ¡Espero que no los hayan visto! ¡Chinga la madre! ¡Sí! ¡Qué bruto de mi hijo no me he hecho! ¡Aquí! ¿Saltamos o no saltamos? Hay que saltar. Por huevazo. Si no saltamos nos cascan. Yo no sé, no me llego a la escalera y me puedo escapar. La decisión no es opcional. Es obligatoria. Por cojones hay que saltar. Tienes que sacarnos de aquí. ¡Tienes que sacarnos de aquí! ¡Ya! ¡Un sec! ¡No tenemos un sec! ¡Joder! ¡Vale! ¡Tengo algo! ¡La ventana ya! ¡La ventana ya! ¡La ventana ya! ¡Hasta decir! ¡Es raro! ¡Os la abro! ¡Deberíais ver una escalera! ¡Escalera! ¡Oh, joder! ¡No, no, no, no! ¡Ahora no! ¡Me han pillado! ¡Bah! 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 ¡Qué poca madre! ¡Perdimos a ti! ¡Joder! ¡Venga, vámonos! ¡La puta primera división! ¡Contento ya aquí! ¡Tú puedes ya aquí! ¡No veas para abajo! ¡Sí! ¡Está muy pinche alto! ¡Vamos, chico! ¡Hoy no! ¡Si vienen por seguro! ¡Llegan un poco tarde! ¡Hoy no vamos a morir! ¡Espero que no nos hayan visto! ¡Jinga! ¡La madre! ¡Sí! ¡Two минутa, coño! ¡Arzé, por ejemplo! ¡Haberte matado a cojones! ¡Ay, cabrón! ¡Ugh! ¡Por poco! El Relic Puta madre Esto no se ve nada bien Jackie, estás sangrando Luego ves que pedo conmigo Checa el Relic Receptáculo despresurizado Integridad del biochip al 94% Sigue bajando, carajo Se ha partido la cabeza, Prisha Y esto tiene que tener una temperatura ¡Llamo a Parker! ¿Y le digo que hemos frito el maletín? ¡Que le llames! V, el Convex sale en todas las noticias ¿Qué coño pasa ahí? Tenemos un problema El criomaletín está dañado Integridad del biochip al Jackie 86% 86% y bajando ¡Mierda! Vale, escúchame Solo hay una cosa que podáis hacer Uno de vosotros tiene que conectarse el Relic al puerto neuronal ¿Qué cojones me estás diciendo? El Relic no puede estar aislado Hay que alojarlo en un entorno seguro Pues alguien lo tiene que hacer En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Jackie ¿Estás bien? No sé Creo que sí No siento nada Al volver Sacamos el Relic y hacemos un escáner cerebral Y un barrido Pero primero Tenéis que largaros de allí ¡Joder! ¡En eso estamos! ¡Vel! ¡Estamos cerca! ¡Ponte abusado! ¿Entendiste? Desde luego, señor Wells Más vale que sí Tenemos que llegar al recibidor Como sea Solo así llegaremos a la cochera Y tiene que ser en chinga Venga, vámonos ¡Atención! Se ha iniciado un código rojo en el edificio ¡Madres! ¡Vamos para allá! ¿Fuerzas especiales? Están en el vestíbulo Van a peinar el edificio Planta a planta Ahí van, noto ahí ¡Espera, eh! ¡Espera, eh! ¡Jorinobu Arasaka ha sido evacuado de las instalaciones! ¡Repito! ¡Jorinobu Arasaka ha sido evacuado! ¿Qué coño está pasando ahí? No pinta nada bien Atención ¡Atención! ¡Se ha iniciado un código rojo en el edificio con Peggy Plaza! Por favor, permanezcan en sus habitaciones Hay un nota De momento, uno Y sigan las instrucciones del personal Y ahí hay otro Vale, esa es la carga ¡Cuidado! ¡Vamos a poner una metralleta! ¡Vamos a poner una metralleta! ¡Vamos a poner una metralleta! Por si acaso Por si acaso Voy a intentar hacerlo con sigilo O sea, cuidado, están ahí Se ha iniciado un código rojo en el edificio con Peggy Plaza Por favor, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal Estoy aquí en la esquina Y aquí hay algo también Mira, esto siempre parece una bombilla pero nunca se puede coger Pelota antiestrés, tócate los cojones Debajo del árbol, chaval Debajo del árbol, chaval Por aquí Hay dos, ¿no? ¿No probaste las habitaciones, Zen? Sí, despejado Nada extraño fuera de lo normal Bueno, las puertas de la terraza parecían dañadas Pues vuelve a mirar No se han terminado Pueden ver lo que pasa Con cuidado No se ha la cámara, cuidado No se ha la cámara, cuidado hay que estar mirando para arriba vamos a distraer a este ¿puedo? no iniciando patrulla está mirando por si hay cámara ahí se va al otro vamos bien ya no nos queda nada que menos caro gasto está chingado casi me dio se ha iniciado un código rojo en el edificio ¿qué hace este? por favor permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones ¿pero que te dio quién? me cago en todos tus castas que me ha asustado ¿estas tonto tú o no? solo estás empeorando las cosas para ti sal ya ahora vienen ahí cuidado 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 que vienen que vienen que vienen madre mía me van a ver por culpar carajo de este joder chaval en verdad esto no es justo tío joder macho esto está hecho una mierda tío el juego el juego está hecho una puta mierda me han visto por culpar carajo de este el jockey de los cojones estaba ahí escondido cojones tío la pistola esta no vea no me pare como dispara tío vamos a ponernos la escopeta aquí manda una escopeta por aquí es uno cincuenta y ocho y uno sesenta y cinco alto el fuego se va a armar pero quien está disparando tío no tengo balas no tengo balas y uno sesenta 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 y TENGO QUE RECARGAR Aquí está coño A ver si se penean los dos Y se va a estar tomado por culo ya Hay que reintronizar Atención Se ha iniciado un código rojo de beneficio ¡Eso es! Por favor Avitaciones y sigan las instrucciones del personal ¡Esos hijos de la chingada también están aquí! ¡Los has matado a todos! ¡Estoy en cero! ¡Voy a recargar! ¡Aaah! ¡Todos los dos! Esta podía haber hecho yo un sigilo totalmente Un tonto nabo este ¡Fuera! ¡Todo listo! ¿Hay alguna cámara por ahí? ¡Sale! ¡Escóndete! ¡Abrir fuego! ¡Suscríbete! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Suscríbete! ¡Vá va va va! ¡Suscríbete! ¡Me cago en todo tu mola esto! ¡Suscríbete! he llevado la pasta bueno, me ha llevado código rollo llevándomelo a todas i dispara 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 Hostia, esto que es, chaval Esto que cojones es ¿Dónde está? No era un metralletón, ¿no? Oye, me creí que era un metralletón Por eso que era un metralletón Malditos pendejos Podré sacar el último Todo listo Malditos pendejos Parece que era el último Venga, vámonos Por culpa de tontonavos este ¿Qué ha pasado? Hay más gente aquí Hay una cámara Este cae ya Dime un segundo Malditos pendejos Bueno, ¿qué chingados esperas? ¿Eso qué era? ¿Eso qué? Hostia, eso que mierda, eh Madre mía El huevo está, pero roto, roto, chaval Qué lástima Qué lástima, tío Me da un coraje Me da un coraje Me da un coraje Me da un coraje que pasen estas cosas Madre mía Qué lástima, chaval De verdad Mira, ahora no puedo entrar en el menú Ahora no te deja entrar en el menú Esto es la polla Ve al vestíbulo Venga Aquí está Un metrallito Hace menos daño Lo que pasa que tiene Un poquito menos de daño Tampoco es Lo que pasa que es claro 100 balas, chaval ¿Qué pasa? 150 años Y hoy Precisamente hoy Es como Un pinche chiste divino 150 años tenía Guarda fuerzas de aquí ¿Qué crees que hago? Mira, mira, mira Calma, hombre Saldremos de esto Madre mía Ve y díselo a Dag Tal vez seguiría viva Si no nos hubiéramos pasado de optimistas No Te desquites conmigo Pasará Lo que tenga que pasar Venga, vámonos Nos hemos quedado aquí Pillados ¿O qué? Ah, vale Para que habrá A500 y la madre Pagado Pagado Vale La cámara Venga No hay gente aquí, macho. Ve, pueden ver. ¡Coño, estamos expuestos! ¡Estoy en cero! ¡Voy a recargar! ¡Va, va, va! El calentón que coge el arma. ¡Ay, me estaba agachando, tío! Pero cuando te electrocuta no... Cuando te electrocuta no responden los mandos. Íbamos bien. Bueno, íbamos mal. Porque esto en verdad era para haberlo hecho en sigilo. Pero íbamos bien en cuanto que no habíamos muerto. Un pincho con la autorización de seguridad. Un pincho con la autorización de seguridad. No se quedó. ¡ reaching out! No se despeguemos. ¡Qué pasa! Ya que los títulos ahí cogieron. Pero, calma, Ope, saldremos de esto. ¿Por qué? ¿Porque tú lo dices? No te desquites conmigo. Pasará lo que tenga que pasar. Voy a estar ahí. ¡Órale, pentejo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a chingarlos! Y estos están ahí parados. Hasta que no mate a estos no nos van a atacar. ¡Vamos a bailar tú! ¡Madre mía! Pero esto me cuestan más porque están blindados los tíos. ¡Que sea rápido! ¡De piedad! ¡Final filipino chaval! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Me calmo! ¡Unidades abatidas! ¡Aquellos cabrones son los que están tirando la bomba esa de... ¡Final filipino chaval! ¡Aguanta! ¡Final! ¡No te cobalas! ¡No rompáis filo! ¡Va, va, va! Vale, ¿y ahora qué le vamos a meter? Ah, no tengo. Me mete electricidades, el cabrón. Cuidado, cuidado, cuidado. Hostia, ¿esto qué es? Eso qué mierda, ¿eh? Madre mía, me vas a reventar, tío. ¡Vamos! 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 Vale, cayó. ¡No tengo balas! No sé. Eh, cuidado. Vamos a cargarnos al pinche robot ese. ¡Vamos! 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 ¡Joder! No puedo circuitearlo. ¡Cajoder! Ah, me falta una mierda eso y se rellena. No caeré tan fácilmente. Ahora. Cayó. Vamos a desconectar esto. Cabrón la que más liado. Cabronazo. Podría haber hecho yo esto en puto sigilo. Vale, vamos a ir recogiendo por aquí. Batería. Hay cámaras. ¿Dónde hay cámara? Vale, aquí. Ya la cámara importa bien poco, ¿no? Vengámonos. Vengámonos. Toma la ascensora del garaje. Verá tú en el garaje la que se va a liar. Ya, Juan. Entra para entro. Recesión. Vengámonos. Tú es que eres de gatillo fácil, bicha. Ya hay buenos coches aquí, maricón. ¡Joder, chaval! ¡Fuerda! ¡Listo! ¡está avás! Me mueve. Me salta al weep. mira el carrazo chaval mira mira la moto tengo que entrar en el vehículo me está herido me está herido me está herido me está herido me ha caído una me lo cargo ya del tiro es que no tengo mis armas me cago en la hostia si tuviera las armas mías me hubiera puesto ahí el franco y lo hubiera reventado ya desde lejos estamos jugando en dificultad difícil y con la mierda de arma esta pues después creo que tampoco llevo no tengo no puedo cambiar de ropa ni nada no tengo 309 de blindaje no está mal venga vamos Juan venga pisa ya sabemos que está herido no hagas más el teatro ya venga dramático que eres un dramático te gustó un drama estoy sangrando sin verme saben que estoy aquí por mucho que me esconda yo soy el movimiento que no demore la entrada al vehículo no hagas más el teatro ya no hagas más el teatro ya no hagas más el teatro ya ¡DISPARAD! ¡DELAMEN DISPARA! ¡El tirón! ¡De puta madre! ¡VALORACIÓN DEL CLIENTE ANOTADA! ¿Y tú cómo lo llevas? ¡Excelente! Aunque nos están persiguiendo ¡LLEVAL! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡El puto robot, chaval! ¡Se viene detrás, seguro! La hostil enemiga nos ha fijado como blanco ¡Déjamela a mí! ¿Por qué no se rinde ni ya? ¡Por qué no se rinde ni ya! ¡No se rinde ni! Esto está ya lenta ahí. Este está tan chungo. Y aquí se va a quedar aquí, eh. Hostia, de momento le apareció la sangre en la cara. Siempre sabe. El biochip. Cuídalo bien. Por mí. La parmón. Por un lado por ello, pero por otro lado me alegro para que no me dé más el coñazo, picha. Me pueda ir yo solo a las misiones. A tomar por culo. Jackie, picha. El hombre era gracioso el chaval. Fue gracioso mientras vivió. Ahora que ha pasado. El señor Wells ha fallecido. ¿Dónde debo llevar sus restos mortales? ¿Qué? El paquete Excelsior cubre la eliminación de los restos mortales del pasajero sin coste adicional. Solo necesito un destino. Solo... Dame un segundo, ¿vale? Los restos mortales del señor Wells, ¿dónde debo llevarlos? Querría estar con su familia. El pariente más cercano del señor Wells es Guadalupe Alejandra Wells, propietaria del bar El Coyote Cojo. Lo llevaré allí sin dilación alguna. El señor Deschamps lo espera en la habitación 204. Nos vemos en primera división, Jack. Nos quedamos sin compañeros. Vamos a ir. Vale, aquí podemos vender. Venga. Vamos soltar to' la mierda. Ya tengo mis armas. Vale, espérate. A ver. ah no, que no tengo mis armas puestas, vale, vale, vale vale, esta la vendemos esta también esta, hostia, mira esta es fusil de asalto inteligente vale, voy a quedar con ese de momento va a probarlo hostia, es de mierda coido madre mía 113 y la metralleta mía hacía 135 pero la mía es blanca, tío, y esta es verde espacio para boca vacía lo vendemos este es mi franco una escopeta, pistola y esta la voy a probar vale, con esto me quedo aquí no hay nada, ropa tengo que mirar va, hay un poco más venga, continuamos vamos aquí un guardadito no 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 Muchas cosas, tío, que te las puedo hacer. No te dejes cogerla. Pa' arriba, ¿no? He pensado de hielo. No hay mierda aquí, chaval. Déjame pasar. Te espera. No hay mierda. WNS. N54. Hasta en los canales, piratas. Estáis en todas partes. Y, Jack, ¿está en el coche? Y lo más impactante de la semana, el asesinato del presidente de Arasaka... Sí, lo está. Muerto. El longevo dirigente de la megacorporación japonesa acabó siendo... Mis condolencias, amigo. ¿Y Israel? Aquí lo tengo. Eso me temía. ¿Qué? Saburo Arasaka. Muerto. ¿Tienes idea del marrón en el que me has metido? ¡Has liquidado al puto emperador! ¡A su majestad! ¡Cualquiera que tenga que ver con este desastre se puede dar por muerto! ¡Tú eres el que nos ha metido en este lío! ¡Vaya mierda de info que tenías! ¿No sabías que Saburo Arasaka estaría en el hotel? ¡Como si yo tuviera acceso a su puta agenda personal! ¡Además, nadie os dijo que os cargarais al viejo! ¡No fuimos nosotros! ¡No jodas! ¡Déselo a los ninjas de Arasaka que os andan buscando! De acuerdo, siéntate. Hay que planear la estrategia. Parker, los Edis. Y luego dejamos Light City atrás. Pero primero, la cara la tienes hiela de sangre. El baño está ahí. Ve a limpiarte, anda. No jugué, esta me la va a jugar. Esta me la va a jugar. Me la estoy viendo, Mery. Esto no va a querer jugar, seguro. Y ahora me lavo la cara. ¿Lo ve? ¡Yo lo sabía! Es que lo sabía que se veía venir. Dex, ¿qué coño haces? Ni breve, ni gloriosa. No me jodas, chaval. Qué hijo de puta, tío. No me jodas, chaval. Hostia, que me la ha jugado pero bien. Me ha terminado el juego, me ha matado y ya ha terminado el juego. jajaja lo tenia que haber traicionado yo coño te eludio hola los amantes un trofeito hey estas bien? mejor que nunca pues no lo parece no te puedo dejar seguir ostia no veo no me deja hacer nada tío ni mirar las armas ni eh eh buen rollo ostia mira quien es yo lo ide colocado para variar esta noche voy a voy a despedirme de todos vosotros no 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 ahí por aquí ¿Queexos se llama Johnny Hilp? no w sp tia ven aqui que le den a no es tu público ni tu ruido haz lo tuyo cabronazo mmmmmmm te voy a echar de menos nos vemos en la siguiente vida Llegas tarde Me encanta cuando te cabreas Me pone a mil Adentro, antes de que me arrepienta ¡Hey, Silverhead! ¡Hey, Zaytán! ¡Venga, despega! ¡Toma, ponte esto! ¡Y no te lo quites! ¿Vale? ¡Vale! ¡Joder! No sé a qué ha venido ese personaje ahí ahora Pero bueno Después de pegar nos tiros A ver qué es lo que nos ha pasado a nosotros Seguimos con el mismo Los muelles están en llavas Pacífica aislada Sin electricidad Hay TBP en todo Watson ¡Hijos de puta! Se está liando muy parda ¿Cosa nuestra? Cosa de Johnny Wayland distrae a Arasaka Para que no se fijen en la torre ¿Y los daños colaterales también son parte del plan? A ver, Thompson Que no te has metido a monaguillo Son lentejas, tronco No soy una mierda Debería dejarme en la metralleta esa, tío Que yo puedo utilizar La metralleta esa Sería una locura Objetivo localizado ¡Dale, caña! ¡Infruto! Ahora, ahora Tomar el control Ahora sí, chaval Ahora sí la vamos a liar Para la tita ¡Infruto! ¡Infruto! Madre mía Robin estaba todo ahí Bueno, no tenía oportunidad ninguna Pero el metralletón este en helicóptero ¡Murphy! He encontrado el punto de acceso ¡Vamos! Johnny ¿Te acuerdas del plan? Poner las cargas en el ascensón Armarlas Dejar que la gravedad se encargue La explosión machaca los cimientos La torre se derrumba Caos, gritos Se baja el tema No, ahí tenemos la pistola ¿Dónde estamos? A ver, para acá, para abajo Venga, Brian Piloto, salta ¡Murphy, no me jodas! El servidor no es para que juegues Anuncio de evacuación Que salga por todas las frecuencias Y sigamos ¡Joder! Pero, ¿quién ha escrito esto? ¿Tengo que responder a eso? Coño, Johnny Te has pasado siete pueblos Y eso lo dice una fricaza ¡Vamos! ¡Neutralizadlo! ¡Preparaos! ¡Solo hay una dirección! ¡Adelante! Si, la pistola esta no vea, ¿no? No puedo coger nada Disparo en la cabeza, chaval Dos mil y pico de daño ¡Hasta la reventa la cabeza! ¡Uf! Dos mil ciento setenta y tres ¡Me está asiento! Lo revienta, vamos ¡Madre del amor hermoso! Yo es que no he probado los revorves ¿Los revorves hacen este daño? Ya, dos tiros los revientan Ya empezamos con los personajes Para ellos medio, tío ¿En serio? ¡Cúbreme! ¡Recargando! Ya, como la he tomado por culo La tío por medio, tío ¿Cómo se llamaba la bomba en Bushido 2? ¡Acaba ya! ¡Hay que largarse! El demolitrón Esto está listo Vienen élites de Arasaka ¡Hay que pirarte! Me queda el subtítulo otra vez ahí, tío Pilla ¡Dispara los cables! ¡Dales caña a los rotores! ¡Ya vamos! Aún no he terminado Tengo que subir esto a su subred ¡Lo sabía, joder! Esto no es por el colonialismo corporativo Toda esta mierda es por tu tiba, ¿verdad? Tú no lo entenderías, Rogue Te doy cuatro putos minutos El helicóptero no va a esperar Ni un segundo más Puerta abierta ¡Vienen los cabrones de Arasaka! Te quiero, fighter Me quiere todo el mundo ¡Joder! A través de la pared Madre mía Da la cabeza y lo revienta Del tirón, vamos No puedo coger arma No puedo coger nada, tío Vale, vamos para arriba Me mataron ¡Joder! Inmortal no soy yo Hago mucho daño con el arma, pero Inmortal no soy Puerta abierta ¡Vienen los cabrones de Arasaka! Te quiero, spider Me quiere todo el mundo ¡A ver! ¡Hay muchísimas bajas! ¡Va, va, va! Esto es granada ni nada ¡Hombre ha caído! ¡Tomad su posición! ¡Va, va, va, va! ¡Muerta en combate! Es el mejor disparo El que le da en la cabeza, tío Cerca del punto de acceso ¡Pincha! Mola el rompehielos Extranjero, ¿verdad? Ojalá conociéramos a alguien Que pudiera cambiar el protocolo De la subred Me despollo ¿Vas a ayudar o qué? ¿Las arañas hacen telas? Es hora de cazar moscas Gracias, Morph Ahora, solo por si acá ¡Hostia puta! ¡Salimos en la tele! ¡Viva! Y ahora vamos a la torre Arasaka Que está siendo evacuada Después de que una organización terrorista Sin identificar Publicara un manifiesto Con amenazas de violencia Los terroristas aseguran Que desean literalmente Derribar un monumento Al colonialismo corporativo El alcalde de Night City Envole e Bunique Ha publicado una declaración En la que asegura Que la ley Actuará con toda su fuerza Ante cualquier acto de terrorismo Ahora vamos con nuestro reportero En la torre Arasaka Esperemos que pueda aclararnos Un poco la situación Todo preparado Ahora nos abrimos Están subiendo A la azotea ¡Deprisa! ¡Hostia! ¡Pasada! ¡Me la han jugado! Y Johnny cayó también Se van a morir todos Morphe La puerta está cerrada Pero no aguantará Corre Johnny ¡Como el viento! Te lo dije Pequeño Johnny Te dije Que lo haría contigo Oh vale Otra vez Muerto Su cintena Se van a morir Suh ¿Valet Se van a morir Veamos Mosco At razem Fulta ¿Yo has izado Yo no me estoy enterando de nada, te lo juro Intentémoslo una vez más Tus compañeros ¿Quiénes son? ¿Cómo te hiciste con el material fisionable? ¿No le vas a dejar al poli bueno de ahí, Kmetabaza? Venga ya ¿A qué organización terrorista perteneces? ¿Cómo te hiciste con el material fisionable? Allí venía alguien Eh, abuelo, te conozco Oh, sí Siéntate Y... ...como te conozco Ahí ¿No? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué? 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 Pero, hay destinos peores que la muerte. No quería que palmara a nadie. ¿Por qué lo hiciste? Para acabar con vuestra puta locura. Los que tienen que ver con sus títulos. Pero, el perro es diferente. No puedo ver sus títulos. El perro es conocido. Pero, no tienen que ver con sus títulos. ¿Y ahora qué? Otro de carga Otro de carga ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? A ver, ¿Qué me ha pasado? ¿Estoy vivo? ¿No estoy vivo? Se acabó V La vida debe estar Retira Vertedero Municipal 2077 Ahora las 4.40 Bailaré sobre tu tumba Estos son nombres de canciones, tío Sal de entre los restos Yo había leído algo de eso De que las misiones eran nombres de canciones Conocidas Otra vez notas este, lo gordo Me arremata Otro tiempo de carga, ven a tú Madre mía ¿Qué se quede? Me vi un tronco He hecho todo lo que me has pedido Así que a menos que tú y yo Al carajo Hostia, este era el guardaespaldas de Del chino Del que mataron Arasaka Arasaka Sama O chichuyo no Satsugaihan O mixto Más 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 Otro tiempo de carga, ¿no? No Cusó, hido y nioida Otro tiempo de carga, chaval Y no nos enteramos de nada todavía Me cago en la hostia Para cargar una escena a otra necesito esos tiempos de carga, tío No, 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 no Mira, 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 sin pistola Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Mira, 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 por el aire La daña al vehículo Como tú, si tú sigas sufriendo daño, acabarán flotando, matando a los... Terminado Ostias chaval Que guapa estaba eso pero que van a 20 pilla El tio en el aire y sin pistolas Madre mía No se que han hecho esta gente con el juego eh Te lo juro de verdad Ni se te ocurra volver a desmayarte No cierres los ojos Coño A los dos nos vendería muy bien un médico ¿Sabes de algo Matasanos de confianza? ¿Tú? ¿Tú estabas en el Compeki Plaza? Tenemos que ir a un Matasanos de presa No se te ha dado mal No perdamos tiempo Víctor Nos apañará Tenemos que llegar allí como sea Llamar a alguien Aquí es ya ¿Por qué? No me dejas tirado No soy más que un peso muerto Te llames ya Vale, vale Saludos Saludos Mi escáner dice que está fuera del área de servicio ¿Tú? Ven Recogerme Tenemos que ir a Mistis Esotérica Es la tapadera de Vic Por supuesto Ya va un vehículo de camino Debería llegar en menos de 20 minutos ¿Pero qué haces? Otro tiempo de cargas Madre mía tío La persecución ha estado chulísima Lo que pasa que Llena de... De pudo y de... De mierda Qué lástima tío Vaya puta lástima lo que han hecho con este juego macho El enlace personal está dañado Por favor, introduzca el conector bajo la oreja Aunque no muy profundo Debería haber puertos neuronales auxiliares entre sus nodos linfáticos Bajo el ECM Si toco una vena por error Lo mataré Sí, y si no hace nada también morirá He encontrado los puertos Ahora proceda a conectar Otro tiempo de cargas Otro tiempo de cargas Qué barbaridad chaval Madre mía Trocitos de cinemática Porque es que no hay ni una cinemática larga Es que son trocitos Una cinemática vale A mediados de la cinemática me mete un tiempo de carga Ojo pisa de verdad Lo que diga ya Hay que llevarlo dentro No puedo Tengo que descansar ¿Esa sangre es tuya? ¡Misty! Sí Otra vez tiempo de carga Le baja la presión Es un shock neurogénico Se muere Tengo que abrirme camino por el hueso occipital No hay otra Hay riesgo de... Sé lo que hago Veo más pantallas negras que cinemática piche Qué barbaridad chaval Qué barbaridad chaval Qué barbaridad chaval Qué barbaridad chaval ¿Cómo está? Tarda más en recuperarse que tú Pero mejor a día a día V ¿Estás ahí? ¡Joder! ¡Mi cabeza! Qué barbaridad chaval Qué barbaridad chaval ¿Cómo te sientes? Joder Joder No sé Vic Me zumban los oídos Y veo cosas Esas alucinaciones ¿Me las puedes describir? Luces cegadoras Ruido ensordecedor Estoy en un escenario Y no puedo ni respirar Estoy lleno de... Odio Y dejo Que todo salga por el micro Y me doy cuenta de que no vale para nada No me siento mejor Y luego No te descojones de mí Pongo una bomba en la torre Arasaka No hay de qué reírse Vic Me matan Nunca he estado tan acojonado Era demasiado real Incluso para un sueño lúcido Voy a quitar los subtítulos ya V no estaba soñando Eran recuerdos En el pincho hay un constructo de personalidad Lo que sueñas es su pasado Quieto ahí Me dices que tengo un puto terrorista en la calabaza ¿Ahora mismo? Eso es Johnny Silverhand Fue lo más hace cosa de 50 años La bomba en el cuartel general de Arasaka ¿Te suena? Cosa suya Se dice que quedó enterrado bajo los cascotes Pero ahora mismo Eso no es lo que importa ¿O ve el que es? El biochip Básicamente es una bomba Y ya ha detonado No te queda mucho tiempo de vida Como mucho Unas semanas El constructo de Silverhand está sobreescribiendo tu conciencia Haciéndose con el control de manera gradual hasta que tú desaparezcas V es importante que comprendas bien esto Pero me curarás, ¿verdad? Vic Lo haría si pudiera, V, de verdad Pero esto... Esto me supera No sé ni por dónde empezar Vic, tú eres el mejor ¿Cómo que no puedes ayudarme? ¿Quieres la versión larga o la corta? No te dejes nada Ni un detalle Vale En el chip había... Hay un constructo Una consciencia La de Johnny Silverhand Tú insertaste el chip en tu puerto Y no pasó nada, ¿verdad? Hasta que moriste Una bala en toda la mocha De Dexter Dejón ¿Pero cómo se puede contar algo así? Tuviste potra Era de poco calibre Todo gracias a una nueva mala decisión del señor Dejón Los nanitos del chip comenzaron a reparar los daños Te cogieron de la mano y te atrajeron fuera del túnel que lleva a la luz y todo eso La gente no casca y luego se levanta como si no pasara nada Solía ser así Ahora eso solo pasa si no tienen un dispositivo secreto cuerpo preparado para resucitarlos ¿Y qué pasa conmigo? Con mi consciencia He vuelto del otro lado Y ahora tengo que hacer como si el cambio fuera normal Pregunta a los ingenieros de Arasaka Que construyeron esa cosa Solo sé que tu mente se va a desvanecer Y no va a ser agradable Desde el punto de vista del biochip Tus células cerebrales son un tumor que hay que erradicar Y tu cuerpo es una cáscara vacía para el constructo Así que ese puto terrorista quiere borrarme y tomar mi lugar Robarme el cuerpo No es su voluntad, es algo automático Inevitable Ninguno de los dos podéis pararlo ¿No podemos limitarnos a quitar el chip? ¿O desconectarlo? Imposible Si lo hiciéramos morirías instantáneamente Mierda puta Recuerdo una cosa que vi en la tele ¿Qué mierda decían? ¿Algo del alma? Preserva tu alma ¡Eso! Se supone que solo es para comunicarse con constructos Puede ser Pero este tiene pinta de ser un prototipo Salido de los laboratorios de Arasaka Vic Tú nunca me has fallado Si no puedes hacer nada para ayudarme pues Joder ¿Qué coño hago? Por favor Dime algo Vic Chaval Ojalá lo supiera ¿Misty? Le pides demasiado a un carroza como Vic Venga V Vamos a llevarte a casa Otro tiempo de carga Otro tiempo de carga Y nos dejo Otro tiempo de carga lino Lo pides No 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 Deja No Ahora estoy despierto. O sea, podría haber cascado ya, ¿verdad? V, mejor no centrarnos en eso. Déjalo correr. Tómate esto. Te hará bien. Omega bloqueantes. Si te los tomas con regularidad, evitarán un avance demasiado rápido. Además, deberían mantener a tu invitado en silencio. La pseudoendotricina es de mi parte. Tiene el efecto contrario. Acelerará las cosas. Liberará al demonio. ¿Me das unas pastis para espabilar a ese hijo puta? ¿Para que me mate más rápido? Mira, lo más probable es que estés bien por un tiempo. Pero al final, la cosa podría acabar en una agonía brutal. Cielo, te doy opciones. Se puede engañar al cerebro. Es lo que hacían los analgésicos antiguos. Tu conciencia va a morir, V. Sentirás como tu ser se te escurre de entre los dedos. Y en algún momento no podrá reconocerte. Será aterrador. Dolerá mucho. Pero no tiene por qué ser así. ¿Para qué coño quiero esas pastis? Debería meterme una pipa en la boca y apretar el gatillo. Bueno, así matarías dos almas. ¿Es lo que quieres? Tengo que echarme un rato. Toma. Tengo algo más para ti. Vic te la sacó del cráneo. ¿Te dará buena suerte? La bala. ¿Me prometes que dormirás algo? ¿No lo pillas? Estoy frito. ¿De qué me va a valer? No seas bobo. Mientras hay vida, hay esperanza. Y que nadie te cuente otra cosa. ¿De verdad crees que puedo salir de esta? Claro que sí. ¿Qué le pasa al pelo? O sea, ya has vuelto una vez de entre los muertos, ¿no? Madre mía. Misty, espera. Sobre Jackie. No sabes cuánto siento que Jack no siga con nosotros. Jackie era especial. Un ser muy espiritual. Su amor tocó a muchas personas. Pero no te preocupes. Seguirá entre nosotros. ¿Tú estarás bien? Estaré bien. La vida es hermosa y poderosa. Mucho más poderosa que la muerte. Pero ahora mismo tú tienes que descansar. Así que duerme. Por favor, duerme. Bueno, pues... Está a punto de experiencia. Vamos a otra vez a cargar. Acá. Joder, tengo que salir de aquí, ¿vale? Y me voy a cargar a quien me lo impida. Y a ti también. Hostia, aquí está el colega. Kenny Rip. No Johnny Depp, como dije antes. ¿Otro vez? Necesito un pitillo. ¿Dónde los tienes? No fumo. Pues sal a comprar. Solo necesitas uno. El último. Tío, me cago en todo. Pero qué mierda de polvo eres tú. Vete a la mierda. Y esto es una visión. Se supone que una visión, ¿no? Lo ves, como un fantasma. Hostia, maricón. Por aquí en Curras, empieza a largar. Mierda. Mierda, puta. ¿Está empujado? Puto chip. Yo mismo me arranqué esa mierda. No, espera. Qué paranoia. Tomaré el control. Encontraré el modo. ¿Me oyes? Se está pegando contra el cristal, ¿no? Eso es. Padre mía. Hasta nunca, gilipollas. Así no. Métete una pipa en la boca y aprieta el gatillo. Siento que nuestras mentes se tocan. Soy como el moho en la fruta. Te invado. No puedo hacer nada. ¿Me oyes? Coño, si pudiera potar, lo haría. Solo es una copia del engrama. Estoy fuera. En alguna parte. Seguro. Déjame en paz. Lárgate. Vete a tomar por culo. Plomo en la calabaza. Es la única manera. ¿Me escuchas, cabronazo? Una puta vale en los sesos. La hostia. Qué paranoia, chaval. A todos. Líver 13. Nuevo mensaje. Es solo para... Es solo para comunicarle que el cuerpo del señor Weres ha sido entregado a su familia. Vale. Hostia, estoy en Cuarichi. Mira, mira al pito. Al pito chico que me hice. 15 de blindaje. Este tiene 15,9. Este tiene 15,9 también. A ver, me ha gustado mi casquito, tío. Aunque tenga menos. Vale. A ver qué podemos poner aquí. Este tiene 55,9. Había una chaqueta larga por aquí. Farda corporativa existente en tejido. 48. Y 45. No por curiosidad. Buah. Vestido de tía, cojones. Y este. La baldina de mayo es... 49. Hostia, qué guapa es esta, tío. 49 tiene esta. 64 la que yo tenía. Tiene más. 41. 55. Esto qué mierda es, tío. Madre mía. Chaqueta campera antigua de los maelstrom. Vale. Esta sería interesante. Aumenta la probabilidad crítica un 15%. ¿Cuáles tengo equipadas? Si no tengo chaqueta ninguna. Si no se ve la chaqueta. Ahora, bicha. Vale. Aquí vamos. Esta tiene 45, 49, 52. Vale. El pantalón. El que hay, 25. Y no se ve. Tómate los cojones, tío. La deportiva. 41. Hostia, 41 tiene este. Pero hasta el nivel 20 que dice. Chiquichu, hasta el nivel 20. Está bugueado. Y no se ve la parte de abajo. Vendas. Para aquellos momentos en los que tu aspecto es lo de menos. Quitar. Quitar. Ah, mira. Ahora voy a salir el pantalón. Y aquí teníamos 14,7 y 17. 15. ¿Esto qué es lo que es? No sé lo que es. La carita blanca me gusta más, pero... Me protege menos. Vale. Y ahora aquí en armas... Tenemos lo mismo. Esta. La tenía yo aquí para probarla. Vale. Esto ya lo miraremos. Esta disque. Cyberware. Cyberware. No sé si conseguí alguno nuevo. Mira aquí uno nuevo, ¿no? Shock sónico. Resolvece los objetivos. Le usé la capacidad de... Vale. Sobrecalentar lo teníamos. Sabotear el arma también. Y la del pin también. Vale. Creación. Hostia, no es el pistolón, ¿no? Pero tengo que subir más de nivel el... El esto de fabricar. ¿Y esto qué es lo que es? Potenciado de oxígeno. Ni idea. Y aquí hay algunas más que puedo fabricar. Cortocircuitar. 215 de daño, chaval. Y el que yo tengo... Mejoras. Y el que yo tengo no tiene tanto. Tenemos aquí... Tres puntos de atributos y cinco puntos de ventaja. Que miraremos a ver dónde me los pongo. Vale. Este ha desaparecido ya de aquí. Con todas sus castas todas. Que se vea la ciudad. No se vea. No se vea. No, prefiero dejarla abierta. Que se vea la ciudad. Vale, chavales. Llevamos dos horas de... Un poquito más de dos horas de juego. Vamos a dejarlo por aquí. Pues también me he cansado un poco... Del tema de los tiempos de carga y... Y el mamoneo que ha habido aquí. Aquí había un pin para coger. Vale, dejamos el vídeo por aquí. Vamos a hacer un guardadito. Y deciros lo de siempre. Si os gustó el vídeo, un me gusta. Si os suscribís, mucho mejor. Y no olvidéis de visitar nuestro Facebook. Nuestro Twitter. Nuestro Instagram. Nuestro canal de YouTube. Y de Twitch. Hasta el próximo vídeo. Adiós.